Hola, buenas tardes y cordiales saludos. Pues nada, aquí estamos hoy en el entorno natural de Coripe, haciendo una ruta de senderismo y esto es maravilloso, esto es magnífico. El campo está estupendo. Tras estas últimas lluvias, estamos ahora a finales de febrero y la verdad que el mes de enero y febrero han venido muy bien de agua. Bueno, el vídeo de hoy era para que ustedes supiesen una cosa más, si no lo saben, para que lo tengan en cuenta. Por la circunstancia que sea, se quedan ustedes sin agua y en ese momento no tienen ninguna pastilla potabilizadora ni tienen tan poco lejía, que normalmente eso no se suele llevar a la montaña. Y pasa lo que pasa, que muchas veces lo que me ha pasado a mí ahora mismo, me he quedado sin agua y claro, sin agua no se puede estar mucho tiempo. Y para que ustedes lo sepan, ya les digo, os voy a enseñar un truco que no es complicado, lo que sí es un poco arriesgado, pero yo ya lo he hecho y la verdad que lo he hecho varias veces y ha dado resultado. Porque el agua esté turbia, no quiere decir nada. Puede engañar. Si el agua está clara, igual dicen ustedes, esta agua está buena, pero a lo mejor esta agua está contaminada y la ven ustedes clara. Esta está turbia y al estar turbia dice, aquí no voy a beber yo. Pues a lo mejor esa agua está buena y es potable, se puede beber. Y el truco es muy fácil. Vamos a soltar por aquí la vara. Para que ustedes sepan, es muy fácil. Yo voy a echar una saliva. Y si la saliva se dispersa, quiere decir que el agua se puede beber. Pero si no se dispersa, si no se dispersa, quiere decir que el agua está contaminada. Si he hecho la saliva y se dispersa, se puede beber. Pero si tú echas una saliva y la saliva se queda clavada, no se dispersa, el agua está contaminada. Vamos a probar. Ahí han visto ustedes cómo la saliva se ha dispersado. Vamos a probar nuevamente. Ahí han visto. Se ha dispersado por completo. Quiere decir que se puede beber. Y como me he quedado sin agua, vamos a probar. Eso para que ustedes, si se habéis quedado sin agua, y ya les digo, no sé, en ese momento tenéis mucha sed y no podéis seguir adelante, pues ya saben, yo lo voy a hacer, esta vez que lo vean, voy a coger agua. El agua está turbia. Ustedes ven. Pero ya les digo, aunque esté turbia, no quiere decir que el agua esté contaminada. Agua. Pues nada, esta poquito la vamos a dejar para el camino. Aquí estamos en los montes de Coripe. Todo es tremendo. Magnífico. Somos unos privilegiados vivir aquí en esta zona. Pues nada, esto era lo que quería yo presentaros hoy. Algo más de supervivencia. Pues ya no iremos viendo por otros lugares. Hoy ha tocado aquí en el entorno natural de Coripe. Esto es una maravilla. lo voy a dejar con una panorámica. Allá arriba tenemos el Cerro Mojó, donde está situada la torreta. magnífico entorno. Magnífico entorno. Pues nos vamos viendo. Hasta pronto.